No sé exactamente lo que ocurrió en la montaña aquel día, pero mi abuelo no era de los que se vienen abajo sin luchar. Warwick. Estás retrasando lo inevitable. El nuevo mundo ahora pertenece al círculo Zeus Black. No deberías haberte llevado a Stuart. Parece que eres tú quien guarda el secreto de la familia. No hay secreto. Quizás estás hecho de una pasta más dura que tu tío. Me encanta el desafío. ¡Inútiles! ¡La pólvora! Puede que John Black hiciera muchos enemigos en vida, pero murió como un héroe. Lleó un golpe tan fuerte al círculo que éste tardó décadas en recuperarse. En primavera, Kanienke ya había regresado a su poblado. La vida del Iroqués volvió a ser la que fue durante años. Salvo que su hermana había dado a luz al hijo de John. Y aunque los rusos se habían ido, Kanienke sabía que otros hombres blancos llegarían y se extenderían como el fuego por toda la tierra. Pero hasta entonces se dedicaría a vivir, trabajar y ver crecer al hijo de su hermana. Mi padre, Nathaniel Black.